¿Cómo le van a autorizar 11 para un partido político cuando la ley es clara en su artículo 49? La ley electoral y de partidos políticos en su artículo 49 habla sobre organizaciones partidarias y en el inciso C sobre la organización nacional y dice y por lo menos en 12 departamentos de la República se debe tener organización, se debe hacer asamblea municipal y asamblea departamental y por lo menos en 12, no en 11. ¿Cómo interpretaron en el registro de ciudadanos el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo interpretó esta ley para volverle nuevamente a autorizar a Prosperidad Ciudadana su participación y que los candidatos a la alcaldía y diputación de esos 11 departamentos puedan participar? ¿Y dónde quedó el presidenciable y el vicepresidenciable? ¿Y dónde quedó el otro departamento que tendría que haber estado autorizado porque dice la ley? Y por lo menos 12 departamentos. ¡Qué curioso! Se la dejo ahí mi amigo para que usted la analice qué pasó con Prosperidad Ciudadana porque de nuevo va sobre el escenario participativo en las elecciones del 25 de junio del 2023. Gracias por sintonizar Cápsulas Electorales, La Hora de la Verdad. Sígame en mi canal de YouTube, ponga un suscríbeme y sígame en mis redes sociales. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Hasta la próxima.